Se trata de una bacteria que se encuentra presente fundamentalmente en la flora intrahospitalaria. Es una bacteria también oportunista y que es uno de los gérmenes ampliamente difundidos y que nos trae mucha preocupación tanto a nivel del país como a nivel mundial. ¿Dónde se ha detectado? En este momento se ha detectado un brote en el hospital de Melo, fundamentalmente, donde ya se están tomando las medidas para contenerlo. ¿Cuántos son los pacientes afectados? Hay cinco pacientes afectados, notificados, y las medidas fundamentalmente son el aislamiento de estos pacientes y medidas importantes de higiene hospitalaria que las toma a través del Comité de Infecciones Local. Usted decía que era una bacteria oportunista. ¿Características generales qué le puede pasar al paciente que lo contrae? Las bacterias oportunistas se caracterizan por afectar en forma de portadores a muchas personas y estas personas no enferman. Aquellas que tienen un uso prolongado de antibióticos o que se encuentran con determinadas circunstancias que debilitan sus condiciones de salud pueden provocar ya la enfermedad específica, en este caso es diarreas. ¿Cuál ha sido la evolución de los pacientes afectados? Por el momento se ha notificado que se mantienen estables y no ha habido ningún deceso. ¿Han tomado medidas, sobre todo teniendo en cuenta familiares de estas personas que han sido afectadas por esta bacteria? Bueno, eso corresponde por supuesto al hospital correspondiente. Lo que hace el Ministerio de Salud Pública a través de su unidad de control de infecciones es dar las recomendaciones que se deben tomar en este caso y hacer seguimiento al brote.